Siempre me vas a encontrar en cada brazo que te di, en cada paso que das No será la última vez y cuando cambies el lugar nos volveremos a ver Aunque hoy me digas adiós, te quedarás, te quedarás conmigo, seguirás en mí Por más que te despidas no te irás de aquí Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede matar Nunca me olvides, nunca me olvidaré de ti Quédate en mi corazón, tatuado en líneas de tu piel Y si comienza a sangrar, seguramente sea yo Llorando por nosotros dos, lágrimas de soledad Y a donde estés llegaré como una señal Te quedarás conmigo, seguirás en mí Por más que te despidas no te irás de aquí Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede matar Nunca me olvides, nunca me olvidaré de ti En otras vidas, en otros mundos, en la eternidad Nos volveremos a ver Y te quedarás conmigo, seguirás en mí Por más que te despidas no te irás de aquí Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede matar Nunca me olvidaré, nunca me olvidaré de ti No me olvidaré, nunca me olvidaré de ti No me olvidaré de ti No me olvidaré, nunca me olvidaré de ti SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO